Sí, la verdad que estamos muy contentos de poder concretar esta capacitación en tenis con tres figuras del tenis argentino y que han sido figuras a nivel mundial en épocas pasadas y bueno, enmarcado dentro del programa Clubes, que desde la Secretaría de Deportes y Cultura se está llevando adelante con los clubes locales de nuestra comunidad, se genera, se gestiona esta capacitación en tenis en conjunto con Ingeniero Jorge Niuberi con la presencia el miércoles que viene, miércoles 8 de agosto, de Martín Jaite, ex capitán de la Copa Davis, del equipo de capitán de la Copa Davis y Lucas Arnold y Christian Minuzi, son ex jugadores de tenis en dobles con una trayectoria muy amplia, muy conocida a nivel mundial y bueno, realmente estamos muy contentos, muy ansiosos por poder concretar esta jornada el miércoles que viene que bueno, va a ser una visita importante en el ámbito deportivo de nuestra comunidad. ¿Cómo va a ser la jornada? Contame. La jornada tiene dos momentos, el primer momento va a ser en el turno mañana todo se va a desarrollar en el Club Ingeniero Jorge Niuberi en el turno mañana y en instalaciones del buffet del club, en la sede se van a desarrollar tres charlas, una charla a cargo de Jaite, otra de Arnold y otra de Minuzi con una duración aproximadamente de 50 minutos cada charla seguramente a partir de las 10 de la mañana 10 de la mañana y a partir de las 9 va a estar el equipo de profes de la Dirección de Deporte realizando la acreditación de todos los participantes que quieren presenciar esto y a las 2 de la tarde comenzarán los módulos prácticos en las canchas de tenis del Club Ingeniero Jorge Niuberi esto se aprovecha a invitar a toda la comunidad que quiera presenciar tanto la parte teórica, los módulos de charlas como la parte práctica en las canchas de tenis pero también va a estar destinada a la escuelita de tenis del Club y a cualquier chico que ese día tenga ganas de aprender y sumarse a la actividad de tenis del Club puede hacerlo también seguramente vamos a tener la presencia de alguna escuelita de tenis de alguno de los municipios limítrofes a nuestra comunidad así que va a ser una jornada muy linda estamos, te vuelvo a repetir, muy contentos con muchas expectativas para que esto salga de la mejor manera y con estas figuras, ¿no? Sí, la verdad que uno cuando tiene esta posibilidad de poder gestionar con la Secretaría de Deporte de la provincia y el poder traer figuras importantes del deporte a nivel ya sea nacional y esto en caso de estos personajes del deporte a nivel mundial realmente uno tiene que sacarle el mayor jugo posible aprovecharlos y que realmente sea una jornada rica para todos de poder adquirir conocimientos, escuchar experiencias deportivas de estas personas Si no me equivoco Arnold fue el primero que le ganó a Federer Sí, 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 Lucas Arnold fue el primer doblista el primer argentino que le ganó a Federer bueno, con un currículum realmente importante han sido medallistas en Juegos Olímpicos así que, bueno, con mucha ansiedad y muchas ganas de llegar a concretar esta jornada aprovecho también para destacar el trabajo en estas semanas previas a esta jornada de la comisión directiva del club de Ingeniero Jorge Aniubri hemos estado en contacto han mostrado su predisposición sus ganas de que realmente sea una jornada muy linda en su club y desde el municipio, la Secretaría de Deportes y Cultura la Dirección de Deportes enmarcar esta capacitación dentro del programa Clubes en donde Racing ya tuvo su capacitación en básquet ahora es momento para el tenis en Ingeniero Jorge Aniubri y se estará trabajando con la comisión del Club Deportivo Barracas para generar alguna capacitación destinada a ese club así que, invitación abierta a toda la comunidad a que pueda estar en presencia de estas tres figuras del deporte argentino miércoles 8 de agosto 10 de la mañana en la sede del Club Ingeniero Jorge Aniubri y a las 2 de la tarde en las canchas de tenis del club ¡Gracias!